Así es, Ubaldo, nos encontramos a las afueras de la vivienda de Livia Suárez, la mujer que murió esta mañana al parecer a las 10 en un taxi, esperando que recibiera ayuda médica. Aquí en la carrera 30 con calle 12 era donde se encontraba ubicada su vivienda. Ella aún se encuentra aquí y espera, según sus familiares, que realicen el respectivo proceso. Lo que pasa es que nosotros el viernes mi mamá apareció con gripa y nosotros le íbamos a hacer la prueba del COVID y nos entregaban la prueba, era mañana. Entonces ella hoy amaneció mal y yo cuando la voy a llevar por urgencia, ella en el carro se quedó sin respiración porque quedó como dormía. Entonces allá la llevamos por urgencia del hospital grande y no nos quisieron atender porque no había cama. Entonces nosotros estábamos ahí y ahí quedó, adentro del carro. Los familiares aún no confirman que la mujer haya fallecido por coronavirus. Ellos esperan que las entidades competentes se realicen el debido proceso. Nos encontramos preocupados porque por acá salud no viene. La señora estaba enferma acá. COVID no es porque ella estaba bien trabajando. Entonces ella desde esta mañana, desde las 10 de la mañana, se sacó para urgencia. Allá no la quisieron recibir y automáticamente ella murió, fue dentro del carro donde se sacó. Ni en ambulancia ni nada, sino en el taxi. Sí, en un taxi de aquí de un vecino y ella murió, fue dentro del carro, esperando a que la auxiliaran y no la auxiliaron. Información desde el barrio Eleneal, con la cámara de Martín Saucedo, Margarita Eguis, RTA Noticias.